Compañeros, así es, me acompaña el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, y de igual forma también, Elvin Santos. Comenzando con usted, porque se acaba de leer un importante comunicado en esta conferencia de prensa que han brindado los puntos emblemáticos del mismo. ¿Cuáles son? Sí, muchas gracias. Un saludo en cabina a HCH. La verdad que hoy hemos hecho una declaración pública del Partido Liberal de cuál va a ser nuestra agenda legislativa de puntos importantes que creo que son de relevancia en el país, principalmente el hecho de fortalecer la democracia, fortalecer la justicia, los operadores de justicia. De igual manera estamos pidiendo el fortalecimiento a nuestras instituciones como ser la ENE o Endutel, que sabemos que están pasando un difícil momento y en los temas electorales el partido sigue con la bandera de la segunda vuelta, la transparencia en el proceso de transmisión de datos, la composición de la mesa y que también el proyecto de ley que fue propuesto por el Partido Liberal sea discutido en el seno del Congreso, en torno a la segunda vuelta y a la reelección presidencial, con una consulta directa al soberano que es el pueblo. Se ha hablado también sobre reafirmar la lucha contra la corrupción, pero el otro extremo también señala que existieron diputados que votaron en contra de la Maxi, órgano que fomentaba la transparencia en el país. ¿Qué opina acerca de estos señalamientos? Bueno, ese grupo que nos señala también nos dio órdenes para que votáramos a favor del fiscal y el vicino. El voto de nosotros en el Congreso fue de que se revisara la Maxi. Si al final el Ejecutivo tomó la decisión de no revisarlo y no firmar la carta de intenciones, ya es un problema de ellos. Nosotros pensamos que la Maxi jugó un papel importante, pero también hubieron ciertos abusos, abusos que nosotros como liberales no podemos apoyar. Y en ese sentido, hoy en este comunicado estamos afirmando que debe haber independencia en los jueces y los fiscales. Y en el caso de esta nueva unidad que se ha creado dentro de la fiscalía, es darle todo el apoyo presupuestario necesario para que funcione con la gente que ellos crean necesarias para hacer un buen trabajo. Muchas gracias y feliz 129 aniversario de Fundación.